Cuando fuiste a registrar Venecia a la SGAE, ¿te imaginabas el éxito que iba a tener la canción? Claro que no. Era un chavalín, era un niño de 17 años. Fíjate, Venecia fue la primera canción que registré en la SGAE en mi vida. Te lo digo porque fui con mi hijo hace poco, que hizo su primera canción, hace poco, hace un par de años, y la acompañé a la SGAE para registrar su primera canción, que me hacía ilusión. Y la chica que nos atendió, Belén, que es un cielo, una chica de las SGAE, digo, mira, ya sabes cuál es tu primera canción, Estrella, Daniel, esta es tu primera canción que registraste, Estrella, y tal. Y me dice a mí, ¿tú te acuerdas de la primera que registraste? Y yo que me voy a acordar, imposible. Y lo miramos, y yo, venga, míralo. Y era Venecia, tío. Y fíjate que es la primera canción que registré en mi vida con 17 años, y es la última que tocamos en los conciertos. O sea, es una canción que a día de hoy no podemos dejar de tocar jamás. O sea, un clásico imprescindible, ¿no? Igual que Sufre Mamón. Igual que Sufre Mamón. Sí, pero Sufre Mamón es un poco posterior, pero vamos, muy poco, quizá dos meses después, ¿no? Pero son de la misma época. Te decía tu padre, no pienses que vas a estar con 60 años cantando Sufre Mamón. Claro, hasta yo mismo lo veo un poco surrealista, ¿no? Realmente mi padre tenía razón, o sea, porque en aquella época, bueno, y en todas las épocas, vamos a ver, lo que nos ha pasado a los hombres género, le pasa a muy poca gente, no lo ha pasado prácticamente a nadie, ¿no? El estar aquí después de 40 años y estar en este nivel, ¿sabes? Porque podríamos estar, pero estar en este nivel, haciendo giras por todo el mundo, Estados Unidos, por México, en recintos enormes, con un público maravilloso, enorme, ¿no? Eso no lo ha pasado a nadie, ¿no? Entonces era lógico que él pensara, no estuviera muy seguro y tuviera cierta incertidumbre con que iba a ser de mi futuro, ¿no? En aquella época, ¿no? ¿Cuál es el secreto del éxito, de vuestro éxito? Porque puede hablarse de éxito. Yo no sé, digamos, realmente no le encuentro explicación, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es intentar siempre de verdad, aunque sea una cosa muy repetida, pero es verdad, es ser honesto, es decir, yo nunca he pretendido engañar a nadie, ¿no? Siempre he escrito canciones que hablaban de mí, que hablaban de mi entorno más cercano, con sentido del humor o sin sentido del humor, más dramáticas, más de amor, más de desamor, he hecho canciones de todo tipo, ¿no? Pero siempre pensando en que me dirigía a un grupo de personas muy cercano a mí, o a mí mismo, muchas veces, ¿no? Y entonces yo creo que hay que ser siempre sincero, hay que decir la verdad, hay que decir quién eres a la gente, ¿no? Y no avergonzarte de ello, ¿no? Y ser honesto contigo mismo y ya está. Nosotros lo hemos hecho siempre. Yo creo que por eso nuestras canciones ahora, después de 40 años, no suenan ochenteras, ¿sabes? Porque ya en los 80 no queríamos sonar como los grupos de los 80, no queríamos esos tecladitos y esos peinados y esas cosas que hacían, ¿no? Y nosotros queríamos ser distintos ya en aquella época. Entonces esas canciones ahora no están, digamos, enmarcadas en una década, en un sonido de moda, ¿no? Empezáis en la... O sois contemporáneos de la movida, pero no sois de la movida, de la movida madrileña. No, porque la movida, que fue, digamos, una explosión cultural maravillosa, estaba sustentada en, digamos, en un rollo muy underground, ¿no? Era para que molara tiene que ser algo muy subterráneo, ¿no? Entonces cuando un grupo como nosotros, que éramos fans de aquellos grupos, yo iba a ver a los nickis, a las que los pegamoides, no me perdía un concierto de glutamato, de todos esos grupos que luego algunos fueron amigos y lo siguen siendo, yo era un fan, yo iba ahí, yo quería ser como ellos, yo quería tocar también, quería hacer ruido, ¿no? Pero claro, cuando un grupo como nosotros, haciendo ese tipo de música, digamos, hemos parecido a Sinestro Total, un poco, a los nickis, no sé qué, vende 700.000 discos, pues eso no gustó a los críticos de la movida y a los entendidos en música, ¿no? Antes que querer pareceros a los nickis o a glutamato, quisisteis pareceros a los Sex Pistols. Bueno, pero es que los Sex Pistols y el punk fue lo que nos fascinó a nosotros, a los chavales de aquella época que yo tenía, en el 79, pues 15 años, pues en la época de los Sex Pistols, ¿no? Y yo era un adolescente que era una esponja, entonces aquella corriente nueva tan bestial que era el punk rock, a todos nos volvió locos, ¿no? Pero también fascinó a las que los pegamoides y fascinó a los nickis y a todos estos grupos de los que estamos hablando, ¿no? Fue, digamos, hasta la llegada del punk y los Sex Pistols como máximo representantes, ¿no? Hasta ese momento los grupos de rock eran unos tíos que tenían unos equipos carísimos, ¿no? Pink Floyd, Led Zeppelin, no sé qué, tú no podías aspirar a ser como Led Zeppelin, ¿sabes? Y a tocar de esa manera y a traer esa sabiduría musical y ese concepto tan grande de la música, ¿no? Pero los punks, de alguna manera, nos dijeron a todos los chavales, venga, coge una guitarra y anímate y hay que hacer el ganso, ¿sabes? Y eso fue una maravilla porque luego dio lugar a un montón de artistas muy interesantes, ¿no? Hablabas de que empiezas, bueno, y siempre has contado lo que a ti te pasa y tu entorno cercano. Hay un punto en Madrid, un punto físico, sin el cual la historia de los hombres genos explica que es el parque de las avenidas, tu barrio. Bueno, es que donde yo vivía, yo vivía en el parque, Javi vivía en el parque de las avenidas y Javi y yo somos amigos desde que teníamos siete años, o sea, son 50 años de amistad. Pero 50 años, no que tengo un amigo desde hace 50 años, que tengo un amigo desde hace 50 años y que estos 50 años he estado con él. He estado toda mi vida con él, toda mi adolescencia, mi juventud, mi madurez, mi casi ya vejez, ¿no? Compartiendo, tocando, haciendo canciones, emborrachándonos, riéndonos, ligando, o sea, ha sido un compañero de vida, ¿no? Javi y yo vivíamos en el parque, íbamos al mismo colegio y ahí empezamos nuestras primeras borracheras, nuestros primeros enamoramientos, nuestro primer vistazo a la vida, ¿sabes? Desde, digamos, de adulto, ¿no? Javi era muy amigo de Dani, de la sierra, pero nos juntábamos en el parque de las avenidas y siempre, todas mis canciones que hablan del parque, no sé qué, iremos a ver en el parque. Por el parque la vi pasar. El parque, claro, el parque es ese parque que está en el parque de las avenidas, un parque que hay al lado de la M30 y ahí nos íbamos, ahí pasaban todas las cosas de mi adolescencia. ¿Os metisteis en todo esto para pasaroslo bien? Claro, sí, sí, sí. Y es la, digamos, la premisa que mantenemos, o sea, si no lo pasamos bien no trabajamos, es que en ese trabajo no se puede. Vamos, yo no puedo, o sea, yo no entiendo cómo hay grupos que se llevan fatal entre ellos y tal, pero el negocio es el negocio y salen al escenario a tocar y se odian y tal. En nuestro caso es absolutamente imposible, ¿no? Nosotros nos vamos de gira para divertirnos, para pasarlo bien juntos, para compartir, nos reímos en el escenario, nos reímos fuera del escenario. O sea, si estuviéramos de mala hostia entre nosotros no podríamos hacerlo, ¿no? Cuando uno lee la historia de los hombres G, una historia que ya está escrita en varios libros, te das cuenta de que nos costó triunfar. Es que tampoco lo buscábamos ahí, estamos enloquecidos por triunfar, ¿no? Nosotros éramos estudiantes, yo estaba estudiando ciencia de la información, imagen y sonido, Javi estaba estudiando periodismo, Dani también, y luego a Rafa le conocimos un poquito más tarde, ¿no? Pero te quiero decir, éramos estudiantes que hacíamos esto por diversión, por ligar, por pasarlo bien, ¿no? Mi padre siempre me decía que a las chicas les gustaban mucho los chavales que tocaban la guitarra, ¿no? Entonces, que si quería ligar, que aprendiera a tocar la guitarra, ¿no? Y entonces esa, digamos, la motivación principal, ¿no? El montar un grupo para, pues eso, para pasarlo bien, para conocer chicas, para divertirte. Y de repente ese grupito hizo boom y estalló, ¿sabes? O sea, pero nosotros no tuvimos ese calvario, ese bosque de Blancanieves, ¿no? Ahí, qué tienes que pasar, ¿no? Y tal. Nosotros nos vino de repente, y por eso todo nos hacía gracia, de repente nos daban un disco de oro y decíamos, ¡jo, qué gracioso! Nos parecía todo graciosísimo, ¿no? Los discos de oro para nosotros eran esa cosa, eso que le daban a la Pantoja. A Rocío Jurado. A Camilo Sesto, ¿no? Y de repente nos lo daban a nosotros, ¿no? Y todo era como surrealista, todo lo que nos estaba pasando no lo habíamos esperado nunca, ni siquiera lo habíamos soñado, ¿no? Y por supuesto lo que nos ha pasado, lo que nos pasó después, ni en nuestras mejores imaginaciones, ¿no? Podríamos pensar lo que nos pasó después, ¿no? ¿Y qué piensas cuando vienes a una entrevista en la tele y el regidor, que es un chavalín de 20 años, está con la canción de Indiana en bucle, cantando, bailando? A mí me encanta, tío, es acojonante. Es que más a mí la gente joven, o sea, es que es más incluso los niños, ¿no? Cuando ves niños en los conciertos, más jóvenes que él todavía, ¿no? Niños de 11, 12 años, ¿no? Y dices, o sea, es que no me lo puedo creer, porque los veo cantando Sufre Mamón, no les veo cantando, digamos, la última, ¿no? O No te escaparás, ¿no? No, no. Sufre Mamón y van a tener un marcapasos, ¿no? Y siempre pienso, bueno, este tío dentro de 10 años estará ahí, ¿sabes? Estará ahí en la primera fila, ¿sabes? Porque la música, cuando eres un niño, te marca de tal manera, o sea, tú mismo lo puedes comprobar en ti mismo, tú, los artistas que te encantaban cuando tenías 10 años o 12 años, siempre estarán en tu corazón, ¿a que sí? Sí. Y siempre coges el disco y lo pones y dices, hostia, qué bueno era, ¿sabes? Pues eso es lo que les pasa a muchos chavales con los hombres G, que cuando eran niños nos adoraban y ahora que son ya más mayores siguen siendo chavales pero nos tienen ahí en un altar, ¿no? Por eso la música es tan importante, porque tiene un poder evocativo que no tienen la pintura o la arquitectura o la literatura, o sea, la música te traslada a una época de tu vida, a ese momento en que te enamoraste, aquel momento en que lo pasaste mal, que sufriste por algo y una canción te puede impregnar ese momento para siempre. Por eso cuando estés muy jodido, muy deprimido, no se te ocurra poner nunca una canción que te encante, porque te va a joder la vida, porque cada vez que la oigas te vas a acordar de ese momento. ¿El desamor es un buen motivo para componer? Sí, claro que sí. Sí, muy bueno. Yo siempre que he tenido... Ahora no, porque ahora estoy súper enamorado y súper feliz y solo me salen canciones positivas, es acojonante, ¿no? Porque no puedo evitarlo, o sea, cuando escribo tengo que contar lo que estoy sintiendo, o sea, es que no me sale otra cosa, ¿no? No lo hago por, como te decía antes, por ser honesto y ser... No, no, es que no me sale otra cosa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el último disco La esquina de Rowland es muy positivo por eso, porque estoy viviendo muy feliz ahora en una época emocionalmente muy feliz para mí y me salen canciones muy positivas y tal. Pero cuando he estado jodido por amor, en otras épocas de mi vida, he aprovechado esa energía, he intentado canalizarlo, ¿no? Y lo he pensado, digo, estoy tan jodido que tengo que hacer una canción buena y profunda, ¿no? Y a veces, te lo juro que me he sorprendido a mí mismo escribiendo y llorando, y se me caen las lágrimas, tío, ¿sabes? Por lo que estoy poniendo y lo que estoy vomitando ahí en ese papel, ¿no? Que te lo hayas pasado bien y que te lo sigas pasando bien y os lo sigáis pasando bien no significa que no le eches horas de trabajo. Yo, bueno, trabajo muchísimo, muchísimo, pero porque me encanta y no me importa, cuando estoy componiendo me encierro en mi estudio temprano porque yo soy de levantarme temprano para trabajar y a veces he hecho todo el día. Paro para comer, me vuelvo otra vez a meter en mi estudio y salgo a las 10 de la noche. Hay veces que digo, bueno, voy a trabajar hasta las 8 que empieza el partido y tal, y de pronto miro el reloj y son las 10 y media, no me he dado cuenta y se me ha ido el partido completamente, ¿no? Cuando estoy escribiendo, o sea, no hay nada que me mantenga más entretenido, más concentrado, yo que soy un tío muy despistado, cuando estoy trabajando me concentro muchísimo y no solo escribiendo, sino también luego grabando en mi estudio mis maquetas con mi estudio, mis cosas, me ayuda mi hijo, mi hijo me mete algún solo de guitarra, pero cuando estamos creando música en casa es un momento mágico, ¿no? Para mí es un milagro, ¿no? Hay una historia muy bonita que cuenta tu padre en una película, En sufre mamón, que es una historia que pasó en realidad el 19 de octubre del 84 en la sala autopista, cuando os acerca a saludar al final del concierto un personaje que ha sido clave en vuestra carrera, Paco Martín. Paco, sí. Sí, sí. Sí, eso, como lo ves en la película, así es realmente como pasó. Tocamos en una sala, se llamaba autopista, sala autopista, que estaba ahí en la vaguada, y aquel día nos pasó de todo. Nuestros conciertos eran bastante caóticos, ¿no? Normalmente, porque eran como fiestas, nosotros organizar un concierto era una fiesta, venían todos nuestros amigos, borrachera asegurada, o sea, no eran muy profesional. Pero aquel día fue ya demencial, o sea, Javi perdió el conocimiento del pedo que tenía, dejó de tocar, se cayó para atrás en la batería. Yo estaba tocando y de repente se me rompió la correa del bajo y cayó al suelo y con la mala suerte de que cortó el cable del bajo y ya no pude seguir tocando porque yo tenía un cable y nada más el mío. Y entonces tuve que decir, bueno, no puedo seguir tocando, se acabó el concierto. O sea, la hostia. Y aquel día estaba Paco Martín porque lo había llevado Ricardo Chirinos de Los Pistones. Ricardo le dijo a Paco, tienes que ir a ver a estos tíos que son acojonantes, ¿no? Y se lo llevó y aun viendo ese concierto caótico, se lo pasó tan bien el tío y se rió tanto con nosotros que nos dijo, tío, vamos a grabar un disco. Y dijimos, venga, genial. Nos daba igual. Fue el primero que apostó por nosotros, lo que hablábamos antes. Nosotros no íbamos sufriendo y rogando a la gente que nos grabara un disco. Entonces Paco fue el primero que vino y nos dijo, oye, ¿queréis grabar un disco? Y dijimos, claro. Y entonces, la compañía, ¿qué compañía? ¿Qué más da? Da igual. Si yo quiero el disco para tenerlo en casa, nada más. O sea, no pensábamos ni venderlo, ¿no? O sea, y entonces Paco, el pobre, se enrolló muy bien con nosotros, hipotecó su casa para poder grabar el disco, lo apostó todo por nosotros, ¿no? Y lo apostó todo porque él pensaba que íbamos a vender por lo menos, por lo menos 5.000 copias, ¿no? ¿Sabes? Y claro, cuando luego vendimos el primer disco en seis meses llevábamos 750.000 discos vendidos, pues ahí cambió nuestra vida y la de él también, claro. El fenómeno fan se da en América, pero también en España y colapsáis la gran vía el día del estreno de Sufre Mamo, la película. Que los acomodadores decían que no habían visto una cosa igual, no sé si desde el último cuplé, ¿no? De... Aquello fue una locura también, sí. Bueno, es que aquellos años, digamos que nuestra vida normal era un poco así, era muy escandalosa, ¿sabes? La película fue... El estreno fue un acontecimiento para los fans y las fans, o sea, fue... Fue demencial, demencial. La película no... La gente que fue al cine a ver la película no se enteró de nada porque las niñas gritaban todo el rato en el cine como si fuera un concierto, o sea, un histerismo bestial en la sala que yo solamente... Eso lo he visto nada más que en Estados Unidos. Aquí nunca. Y... Y bueno, la gran vía colapsada completamente, paramos el tráfico, montamos un pollo increíble y la película funcionó de maravilla, ¿eh? También una cosa que no le ha pasado a nadie porque las pelis musicales no suelen funcionar nunca. Las pelis de grupos, las de los Beatles no funcionaron, las que hicieron los Beatles y las que hacían aquí también grupos españoles no han funcionado nunca. Y la nuestra fue un pelotazo de taquilla. Te reís en el rodaje, luego te has reído con los hombres G, pero llega un momento de los hombres G que os dejáis de reír, no sé, pero de pasaroslo bien y paráis. No, bueno, eso fue... Pero paráis unos años. Sí, paramos... Y la gente decía, ¿pero estos tíos se han separado o no se han separado? Es que no nos despedimos ni nada. O sea, cuando decidimos parar, dijimos, vamos a parar. Bueno, pero no dijimos, vamos a parar para siempre. Dijimos, vamos a parar un poco porque llevábamos desde el 85 al 92, siete años, siete discos, giras interminables, giras en América, dos películas, ¿sabes? O sea, fue un ritmo de trabajo tan bestial. Te doy en cuenta que, mira, en el año 86, te lo digo porque lo encontré el otro día revisando mis papeles y ordenando mis cosas, vi la gira del 86, escrita en un papel, ¿no? 148 conciertos. En el año 86 hicimos. O sea, prácticamente tocar todos los días. Era sin parar. Entonces, llegamos al 92, estábamos saturaos. Luego la crítica nos ponían a parir. Estábamos bajo mucha presión, ¿no? El grupo era tan, tan popular que ya producía un poco de saturación, ¿no? Y nuestra propia marca de hombres G nos comía un poco, ¿no? La gente empezó ya a esperarse nuestros discos, a encasillarnos. Entonces, dije, mira, hay que parar, tío. Hay que parar y recapacitar y a ver a dónde queremos ir y a ver qué hacemos y tal. Y luego esa parada, pues, duró 10 años. Porque yo seguí haciendo canciones, hice cuatro discos en solitario y ellos también empezaron a hacer... Dani se metió en Warner a trabajar, cada uno empezó a hacer cosas y pasaron 10 años, pero realmente nuestra amistad nunca se rompió, nunca nos peleamos, nunca nos hemos peleado en nuestra vida, en 40 años, nunca. Y luego, cuando llegó el momento de volver, nos dimos cuenta de que 10 años es el tiempo justo y necesario que necesitas para que puedas volver con una gran canción y la gente te reciba bien. ¿Por qué? Porque en 10 años los que te odiaban ya no se acuerdan, ¿sabes? Los que... ¿Cuándo han desaparecido ellos? Claro, los que te querían mucho te echan mucho de menos, ¿sabes? En 10 años. Y entonces, si vuelves con una gran canción, que fue la suerte que tuvimos nosotros, que hicimos Lo Noto, y Lo Noto fue un hit a nivel mundial, o sea, en nuestro mercado, ¿no? Pues eso, pum, Lo Noto nos puso otra vez arriba, en América y en España y tal, y a partir de ahí empezamos otra vez a... encendimos otra vez la hoguera y empezamos otra vez a echar palos a esa hoguera, ¿no? Y a hacer canciones y canciones y canciones, ¿no? Pero ya te digo, esa parada no fue nunca por una pelea nuestra jamás en la vida, fue una decisión conjunta y necesaria, y nos vino muy bien. Y yo esos años que estuve sin ellos también me lo pasé genial, y haciendo otro tipo de música, y para mí fueron muy enriquecedores, ¿no? ¿Qué se siente, David, antes de un concierto en un gran recinto y estar en el camerino y ver una foto en el camerino de Frank Sinatra, sentado en la silla en la que estás tú, o en la butaca en la que estás tú sentado en ese momento, en el camerino, y salir a actuar al escenario donde actuó él? Es que eso... me pasó... no te iba a decir solamente ahí, me ha pasado en algunos sitios. Y no solo con Frank Sinatra. Pero ese... bueno, Frank es que mi ídolo, absolutamente. Tengo un autógrafo suyo, y esta mano la he dado la mano a Frank Sinatra. Y tengo una foto firmada por él, para mí. Es un tesoro, uno de mil grandes tesoros que tengo en casa. Pero ese día fue Hollywood Bowl, tío. Hollywood Bowl... o sea, mira, yo he tocado, de verdad, hemos tocado en sitios increíbles, maravillosos, en escenarios espectaculares, ¿no? Un poco más... con muchísima gente, con más o menos gente, pero en teatros emblemáticos, en sitios maravillosos. Pero ese día, estaba cantando todo el concierto y estaba pensando, tío, estás en el Hollywood Bowl. Es que no me lo podía creer. Yo tenía el disco de los Beatles en el Hollywood Bowl, de Janis Joplin, de los Doors, o sea, es un escenario tan mítico, tan especial, donde han ido los más grandes, y estaba en el camerino y estaba sentado en una butaca, y había una foto de Frank sentado en esa butaca, en blanco y negro. Y decía, joder, es que no me lo puedo creer. Y eso que yo, de verdad te digo, ¿eh? No soy muy, no soy así muy fetichista y ni me dejo impresionar mucho por las cosas, ¿no? Y aquel día me impresionó estar ahí. Igual que el día de Radio City, también era un sueño para mí tocar en Radio City, en Nueva York, y el día que tocamos en Nueva York, con todo vendido en Radio City, para mí fue histórico, ¿no? ¿Sabes lo que le voy a decir yo a mi hija Pia, que ahora tiene tres meses cuando crezca? Que esta mano le dio la mano a David Summers. Muchas gracias, David. Joder, me ha dado un placer. ¿Ya? ¿Hemos terminado? ¿Te ha parecido poco? Se me ha hecho corto. ¿No?